Las investigaciones adelantadas por unidades del CTI y de la Dijin de la policía se pudo establecer luego de adjuntar todas las pruebas necesarias. La Fiscalía realizó la detención de John Edward Quintero Ortiz, quien sería el tío de Diana Tatiana Rodríguez, quien fuera hallada sin vida atada de manos y pies a una viga bajo una vivienda palafítica en el barrio San Francisco el pasado fin de semana, donde según el reporte de Medicina Legal, esta había sido violentada sexualmente, torturada y asesinada. En el reporte del ente investigador se da a conocer que en la vivienda de John Edward Quintero Ortiz, tío de la menor, fue hallado el lazo con el que la menor fue atada, así como también los investigadores encontraron material biológico que lo comprometen en la escena del crimen. Eduardo Quintero fue presentado ante las autoridades competentes, ante quien deberá responder por el delito de feminicidio agravado.